Música 43 años con la misma Cuando se tiene al lado una mujer como Marisa es muy fácil En fin, Jorge, saludos a Laura De su parte, muchas gracias, ¿eh? Da gusto ver gente así, ¿eh? Un gusto, no veas qué gusto ¿Qué pasa? Porque la gente no está hecha de la pasta que tú te imaginas, criatura No hay más que rascar la superficie, olerse los conflictos, tener pupila, alma de sabueso ¿Qué hay de malo en confiar en la gente? Nada, pero estos majetones que tú dices El otro día mientras arreglaba las calderas del segundo Se les oía dar voces desde el otro lado del tabique No, pero eso es normal No ves que son mayores, ponen la tele alta, están medio sordos ¡Area, toma las pastillas! Están todos los dos gritando Las pastillas, inocente Cito textualmente lo que le decía don Nacho a Marisa Un día de estos, te corto el cuello, zorrón Joder, zorrón, pero bueno, ¿quién no ha llamado a su novio a zorrón alguna? Zorrón, zorrilla, zorrete ¿Qué pasa, gilipollas? ¿No sabéis lo que es trabajar de incógnito? La hostia te ocurre entre Ricky, la hostia Pero nos queda de maldare, ¿no? ¿Y qué has descubierto, Grison? Pues te lo voy a decir, tío listo He descubierto que a Marisa le canta el pozo a Vinazo Gordo Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Justo antes de que llegue don Nacho A lo mejor es un problema de familia Porque mi abuelo le da, bueno, no le da, ¿qué coño le da? Le da mucho No, pero está bien apuntado, ¿eh? Podría ser de familia, toma nota, Toñito, muy bien pillado Mira, yo lo que creo Que tú lo que tienes es envidia de los del 38 Eso es lo que te pasa ¿Envidia de qué? Pues por su pasta, por el buga que tiene Por la gente que tiene en marinado Por la otra que tiene en venido Que es parecida a la de marinado Pero no es la misma ¿Envidia ni qué coño? Si son más viejos que la orilla del río Y además yo paso de posesiones materiales ¿Qué no es eso? Pero sí que tiene envidia Pero del cariño que se tiene, del amor De los 43 años que llevan juntos Que tú no pasas ni 43 minutos con tu mujer ¿Seguidos? Por supuesto que no Y por eso entiendo lo que es odiar y ser odiado, ¿eh? Y os voy a decir una cosa Esos dos se odian a muerte Que se van a ver Que se odian, te lo digo yo Déjame ver el periento Con la cara de angelito que tiene ¿Qué pedazo de baúl lleva usted, don Nacho? Se va a hacer en las Américas No conocemos Claro, hombre Soy Ricardo De mantenimiento Ah, claro Le decía lo del baúl Por lo del baúl de Concha Piquer y las Américas Es un chiste Pero da igual, ya me río yo Y que si no le apetece hablar Pues que no hace falta que hable Que a veces no apetece, hombre Claro, y que digo yo Que pa' qué tanto bla, 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 bla Y si una imagen Vale muchas veces más que mil palabras Se me ocurre ¿Y no le parece a usted Que hoy en día en esta sociedad El silencio está infravalorado? Vale, llegamos Un placer hablar con usted, ¿eh? ¿Me permite que le ayude? Quite, 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 quite Vale, toma Usted no ha visto nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Y el caso, ¿eh? Es que yo le daba carrete Y le daba carrete Y él, callado Afogado Como una tumba Hasta quiso comprar Mi silencio Por diez cochinos euros ¿Quién se habrá creído que soy? El de mantenimiento Vale, Jorge Vale que yo no tenga carrera Pero tampoco soy un todo a cien No me digas que no es extraño Que el viejo estirao Viaje en el montacargas Hombre, la verdad que Yo solo lo vi Aquel domingo Que bajó en esquijama A por el periódico Ahí está Entonces Aceptarás Que el viejo Llevase ayer lunes A las 23 horas 47 minutos Algo raro En el baúl Que no, que no Que qué va a llevar el hombre Qué va a llevar el hombre Pues échale un poco de imaginación, Jorge Empieza por doña Acaba por Isa Por el medio Lleva el mar Y lleva 43 años Viviendo con él Pero cómo va a llevar a doña Marisa Ahí en botella Ahí en puchijá Ahí como si fuese un... Lo tienes Lo tienes Y si has llegado a esa conclusión Tú solo Sin ningún tipo de ayuda externa Es porque está muy claro El viejo es un asesino Un mata viejas Un homicida Culpable Que no, hombre, que no Que el hombre estaría con el pie cambiado Que no tenía ganas de hablar Contigo, yo qué sé Pa' mí que la ha metido en cal viva Pa' ocultar las huellas Secretismo, Jorge Secretismo No nos estarás evitando, Jorge Eso ¿Qué pasa? ¿Que ya no somos compadres o qué, hermano? Que no voy a dar la llave a don Nacho, hombre De verdad, eh, qué pesados sois Y tú no sé cómo te has dejado liar Por este paseo al imbécil, eh Que encaja todo, brother ¿Eh? Ricardo tiene razón Don Nacho es un chico-killer El asesino acaba de salir por el otro ascensor Se va al bingo como todos los martes Es el momento, Jorge Las llaves Que no, hombre, que no Que estas llaves Significan una cosa Significan el deber La responsabilidad El juramento De todo ascensorista Esos son tres cosas Venga, Jorge Que, 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 que Doña Marisa lleva una semana missing, eh Oye, Jorge ¿Quieres ser cómplice de un asesinato? ¿Quieres que el fantasma de Doña Marisa Te reproche el resto de tu vida? Que mientras a ella la torturaban Y asesinaban a sangre fría Tú, miraste a otro lado Jorge, hija puta ¡Me dejaste morir! ¡Mir, mir! ¡Qué cosa! ¡Hombre! ¿Usted es por aquí? Hola, Jorge Venimos del especialista Ajá ¿Y luego? A casa Ah, claro, a casa ¿Qué te pasa, muchacho? No Me encuentro un poco pálido La vitamina Será que no Una cosa es que entréis a investigar Y otra cosa es que os encuentren ahí Como dos monos Comiendo cacahuetes Y viendo el plus Echaban el Madrid contra el Barça No veas cómo se pusieron Que si boom Que si van Que si esto Que si lo otro Que si vamos a llamar Claro, normal Normal, normal Llega la señora Ahí del especialista Y se encuentran dos volados en su sofá Pues no sé ¿Será por eso, McFly? ¿Será por eso? Pues será o no será No lo sé Y luego lo solucionamos todo Le dijimos a don Nacho Que habíamos ido a arreglarle la parabólica Y él se lo tragó Hasta nos soltó diez panchos Por el trabajillo Tío muy majo Muy, muy majo Te paro Te paro A ver, que soy Doña Marisa Doña Marisa Yo Estaba haciendo limpieza ahí Ahí Yo la ayudo Perdón, permítame Un ímpetu Rosalero Venga Muy bien Muy bien Ahí Bien 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 Oh, de Dios, señora ¿Qué lleva usted aquí? Parece un muerto Un muerto, niño Un muerto Qué buena Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto